Vamos a entrar con la parte de mercado pago. Bueno, digamos aquí están los costos por transacción. Si se dan cuenta, son un poco más elevados a los botones de pago. Los botones de pago estaban entre 3,99% y 4,99% y aquí ya tenemos un salto al 5,4% más 30 dólares. Listo, la conversión monetaria cobra un costo adicional hasta de un 3,5% por cualquier conversión de moneda al recibir pagos. Vamos a ver un ejemplo de mercado pago que ayer justamente salió con una noticia y es que a partir de ahora también se van a poder hacer pagos con código QR. Entonces, la plataforma lo generaría. Como les conté al comienzo, mercado pago es una plataforma interna de pagos que ha creado Mercado Libre para que las personas puedan acceder a los productos. Entonces, aquí voy a ingresar con mi cuenta. Simplemente lo puedo hacer con mi cuenta de correo electrónico. Lo pueden vincular a su cuenta de Gmail. Digamos que actualmente tener una cuenta Gmail tiene bastantes beneficios. Y es que simplemente haces el registro una vez y ya te queda vinculado a las diferentes plataformas. Perdón, creo que la clave cambió. Ya. Entonces, no puedo ingresar aquí con Google. Me manda la opción de seguir navegando. Aquí entramos al producto que quiero comprar. En este caso, digamos, vemos toda la parte de fotografía. Esto es, digamos, ya creo que lo vieron en capítulos anteriores, pero el tema de la calidad de las fotos es muy importante a la hora de vender un producto. Aquí en la parte de mayor información van a encontrar tanto los sistemas de pago como todos los beneficios que tiene Mercado Pago. Entonces, están las tarjetas de crédito de varias entidades bancarias del país. Está la parte de puntos de pago como Efecti. O sea, digamos que esta plataforma nos acerca también al tema del efectivo y la transferencia de tu banco con una cuenta de ahorros, débito o crédito que es por PSE. ¿Listo? Entonces, si quieren podemos hacer un ejemplo. Si carga. De PSE. En mi carro. Dime. ¿Qué? En el botón. Pero bueno, aquí está como una dirección que lo había incluido. El domicilio hace la aclaración que es gratuito. Aquí podemos ir, por aquí podemos ingresar la transferencia con pago desde PSE. Entonces, en mi caso, actualmente lo tengo con el banco de vivienda. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí también aparecen las dos aplicaciones. Davi Plata y Necky. En mi caso, mi cuenta PSE la tengo vinculada con el banco de vivienda. Entonces, me pide unos datos muy básicos. Realmente, estas aplicaciones son muy, muy intuitivas. Es también una cuestión de prestarles atención, de leer muy bien. Pero en general, la comunicación es muy fácil. Entonces, digamos que brinda datos muy exactos de la dirección a la que va a llegar y el tiempo. Listo. Entonces, tengo 20 minutos para completar la compra. Aquí, digamos, viene la parte de vinculación de donde funciona PSE con el banco directamente. Entonces, pues bueno, tú eliges si eres persona natural o jurídica. Ingresas tu correo electrónico. Aquí es donde, digamos, refuerzo el tema de tener el mismo correo electrónico que nos acordemos de las claves, de las contraseñas para poderlo generar. Y aquí de una, ese puente que existe entre PSE es que nos envía al portal del banco directamente. Obviamente, para poder ingresar aquí al banco, se solicita una segunda clave. Y ya. Listo. Entonces, digamos, así funciona Mercado Libre con su Mercado Pago, con su herramienta Mercado Pago. Con el tema de las devoluciones, con Mercado Pago, pasa algo, digamos, para ustedes como compradores que es más destacado. Y es que recuerdan que por PayU uno hacía la solicitud para que le devolvieran el dinero. Pues resulta que Mercado Pago se demora en entregarte a ti como vendedor el dinero porque lo guarda. Digamos que hasta que la persona no compruebe, no diga, sí, ya me llegó mi producto. La calificación del producto es 5, si es lo que el vendedor está prometiendo. Entonces, digamos, ese tema de devoluciones es más rápido para el cliente. Pero para el vendedor tiene un tema adicional y es que el recaudo lo puede hacer después de determinado tiempo. Mire, aquí está un poco lo que hablábamos del tema de la noticia que salió ayer. Y es que los negocios locales tienen la posibilidad de afiliarse sin costo de comisión y recibir el dinero de sus ventas al instante al cobrar con tarjetas de crédito o con dinero en la cuenta de Mercado Pago sin importar el tamaño o actividad del comercio. Esto también es importante que lo tengan en cuenta en Mercado Pago. Cuando yo estoy haciendo la compra o el cliente está haciendo la compra, le da la opción de diferir el costo del producto, o sea, a cuotas. Pero ustedes como vendedores van a recibir el dinero completo. ¿Listo? Entonces, finalmente, quien se encarga de cobrar es el banco o la entidad que tiene la tarjeta crédito, pero ustedes como vendedores, el dinero les va a llegar completo. ¿Listo? Bueno, tecnología antifraude, lo que hablábamos siempre es un tema de seguridad importante, brinda opciones de marketing de Mercado Pago, envío sin costo adicional, hay un soporte técnico, posibilidad de crear una tienda virtual en la plataforma e integración con Mercado Libre. Aquí nos vamos a detener un poco y es que si bien Mercado Pago fue creado para Mercado Libre, ustedes también pueden solicitar este servicio para su sitio web. Incluso también genera el tema de cobros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Mercado Pago y les digo necesito que a tal persona le llegue un correo o un mensaje de texto. Entonces, Mercado Pago funciona como una plataforma que te recuerda que deben hacer de giro o el pago del producto. Y por último, pues la generación de botones de pago que era lo que veíamos un poco. Entonces, ese botón de pago al que está vinculado pueden ser las tarjetas, PSD que fue el que trabajamos y pues la generación de un código o de una clave para que también nos hagan la consignación a través de efectos. Otra plataforma es Lineru, son solicitudes de crédito online. Busca llegar a aquella población que normalmente no tiene acceso a créditos formales. Cualquier persona puede solicitar un cupo de crédito por internet sin importar el lugar o la hora. Bueno, de esto hay ventajas y es porque es posible aplicar desde la casa o la oficina, ya que el proceso es completamente online. O sea, nos están ahorrando el proceso de ir a un banco y solicitar una tarjeta de crédito. El proceso toma alrededor de 15 minutos. El dinero debe pagarse a partir del momento en que se recibe el dinero y no se exige adelantos. Se muestran los costos antes de solicitar el cupo de crédito. No se requiere historia crediticia ni con deudores. Permite elegir el monto y el día de pago. Entonces, pues finalmente es un préstamo a crédito con el que puedes acceder a una cuota. O sea, simplemente te postulas para un crédito por internet. Entonces, te llega el dinero y todo lo que manejas, lo manejas a través de internet. El 50% de descuento en préstamo online con dinero se paga total dentro de los primeros 10 días del desembolso. Hasta el 30% de descuento a cargos e intereses a clientes con buen récord. Y promociones con marcas asociadas como Dafti, Geno's Pizza, Lentes Plus, McDonald's, Spinning Center. Entonces, son como otros beneficios de otras herramientas digitales que están asociadas a otras marcas. ¿Qué necesitas? Necesitas ser mayor de edad, tener ninguna cuenta de ahorros o corriente. Ser residente en Colombia. Tener un correo electrónico y un número de celular propio. Y el costo, pues, depende ya puntualmente del crédito o préstamo realizado y los tiempos de pago. Digamos que es como un préstamo y ya miraríamos cómo establecerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!